Resumenia 26 Tuvo lugar el 28 de marzo de 2010 desde el estadio de la Universidad de Phoenix en Phoenix, Arizona Este resumenio tuvo bastantes buenos momentos y luchas como la triple amenaza entre Legacy, el enfrentamiento entre Rey Mysterio y CM Punk Pero definitivamente la mejor lucha del evento fue la revancha entre Undertaker y Shawn Michaels Una batalla realmente épica donde ambos lo dieron todo por triunfar y nos tuvieron al borde del asiento El storytelling en esta lucha es maravilloso, la tensión durante los 24 minutos que dura es algo de otro nivel Y el final fue de infarto y de paso nos dio el retiro perfecto de Shawn Michaels ¿Qué? ¿Arabias ahorita? Eso jamás existió Fue un invento del gobierno, además la racha del hombre muerto incrementó a 18 a 0 Nos resumenia que retrospectiva no es tan buena como quizás muchos lo recuerdan Pero que nos dio una espectacular lucha entre dos leyendas que para mí Repito, para mí es mejor que la lucha que tuvieron en el resumenio anterior, el 25 Simplemente porque esta tuvo una mejor construcción y se sintió un aura mágica que ya velara Resumenio 27 Tuvo lugar el 3 de abril de 2011 desde el Yoria Dome en la ciudad de Atlanta, Yoria Fácilmente uno de los peores resumenia de la historia, pero aún así tuvo uno que otro momento destacable El opening entre Edge y Alberto Arrio fue una lucha cumplidora Rey Mysterio y Kurt Wells también dieron otra buena lucha Y por último Randy Orton y CM Punk fue otra buena presentación De ahí en más el evento es soporífero, incluso el main event entre Demis y John Cena Es una lucha sosa digna de un episodio cualquiera de round, ni siquiera de un especial de round Un episodio cualquiera de esos olvidables Pero definitivamente por casi quinto año consecutivo lo mejor del evento fue The Undertaker Ahora con una lucha sin descalificación contra Triple H La cual fue increíble, los dos se dieron con todo Fue una carnicería, realmente una lucha brutal Kikersi de milagro logró ganar The Undertaker aumentando de paso su recha 19 a 0 Entonces Resumenia que fue realmente horrible con un par de momentos que medio se rescatan Pero no alcanzan a salvar esta edición del magno evento Resumenia 28 Tuvo lugar el 1 de abril de 2012 en el Sun Life Stadium de la ciudad de Miami, Florida Una edición bastante regular de la cual podemos destacar La lucha entre CM Punk y Chris Yariko por el campeonato de WWE Una lucha bastante buena que a veces queda un poco olvidada en este evento Por otro lado el main event entre The Rock y Yosina también fue bastante buena Más de lo que realmente recordaba Este choque entre caras de la empresa fue épico y se sintió esa aura durante toda la lucha Al menos en aquella ocasión, ya después no tanto con lo que terminó pasando el año siguiente Pero definitivamente la mejor lucha de la noche fue la del final de una era entre Undertaker y Triple H Dos leyendas chocaban en la celda con Shawn Michaels como árbitro especial Teníamos todo en su punto esa noche, storytelling, nivel logístico, violencia Y por supuesto una fanática descendida que llenaba de cánticos todo el combate Una magnífica lucha donde por primera vez sentimos que la racha del Undertaker genuinamente podría ser ruta Sin embargo al final, Taker no se halla una prisa fácil y remató a Hunter para aumentar su racha a 20-0 Y consolidar su legado con otra luchaza en el magno evento Resumenia 29 Tuvo lugar el 7 de abril de 2013 desde el MetLife Stadium en Nice, Rutherford, Nueva Jersey Siendo uno de los resumenia más mediocres de la última década Poco podemos destacar de este evento El main event fue bastante mediocre a comparación de su edición anterior La lucha en relevos australianos en el Open Air estuvo entretenida Y la lucha entre Triple H y Brock Lennar fue un choque intenso y brutal Pero nuevamente lo mejor de la noche fue el enfrentamiento entre Undertaker y 100 Punk Un combate donde ambos dieron lo mejor de sus repertorios Pero que Taker selló la lucha con una tumba en rompecuellas Y de paso metió su racha invicta por última vez En Resumenia a 21-0 Resumenia 30 Tuvo lugar el 6 de abril de 2014 desde el Mercedes Benz Superdome en Nueva Orleans, Luisiana Una edición la verdad bastante buena y con muchos momentos memorables para destacar Comenzando con el Open Air donde la genial lucha entre Daniel Bryan y Triple H Que aquella noche entregaron un combatazo de los mejores Openers en la historia del evento Así mismo el Vine Event también estuvo muy bueno Esta triple amenaza entre Orton, Batista y Briar es épica Y al final debe ser uno de los más memorables de la historia reciente del evento Pero definitivamente lo más impactante de esta edición tuvo que ver con The Undertaker nuevamente Sin embargo no por los mejores motivos Pues tendremos el fin de su racha a manos de Brock Lesnar En un momento tan choqueante que incluso hasta la actualidad sigue resultando impactante Fácilmente uno de los momentos más tristes e impactantes en la historia de la empresa y de wrestling en general Y bien, esa fue nuevamente la tradición de las mejores luchas de Carlos Amania Si sienten que olvidé alguna pueden dejarla en los comentarios Además recuerden suscribirse y dejar su like Por último les recuerdo que también pueden ver las demás partes de toda esta sección En la lista correspondiente que pueden encontrar en el canal Sin otra cosa por agregar me voy Yo fui el tío Azami, espero que tengan un día Asombroso